que el Partido de la Liberación Dominicana siempre ha apoyado y actualmente apoya el proyecto de ley de extinción de dominio, tal y como ha sido consensuado en la Comisión Bicameral del Congreso Nacional. Por ende, exhortamos a que la Comisión Bicameral que estudia este proyecto de ley, en su reunión de hoy, a las cuatro de la tarde, concluya los trabajos y proceda a presentar el proyecto a ambas cámaras para su pronta aprobación. El PLD como partido organizado, con visión de Estado y como partido progresista, es consciente de que la ley de extinción de dominio es un mandato que emana de la Constitución del 2010, impulsada por un Congreso donde el PLD era mayoría. De hecho, desde el 2011 hemos impulsado esta iniciativa y el primer proyecto de ley de extinción de dominio fue aprobado en dos ocasiones en el Senado, en julio del 2016 y luego en el 2019. ¿Y quién les habla? Hoy secretario general, en ese entonces senador por la provincia de Monteplata, fue quien más impulsó su aprobación en el Senado. Si en ese entonces la ley no fue aprobada en la Cámara de Diputados, habría que preguntar el por qué a quienes lideraban la Comisión de Justicia en ese entonces. Y es que esa ley era y es parte de un conjunto de normativas diseñadas para la modernización y mayor eficacia en el combate de los delitos de la criminalidad organizada. Por eso, en su momento, promulgamos la actual ley contra el lavado de activos, la ley sobre crímenes y delitos de alta tecnología, la ley sobre el terrorismo, entre otras. En adición, queremos dejar claro que no tenemos y nunca hemos tenido objeción a que el proyecto de ley incluya la retrospectividad, es decir, la posibilidad de perseguir los bienes que en el pasado surgieron producto de actividades irregulares. Lo que para nuestro partido es y será irrenunciable, es que esta ley debe aplicarse a todos los bienes productos de acciones ilícitas e irregulares, sin distinción y sin dejar ninguna de estas fuera de su ámbito de actuación. Por esta razón, propusimos la inclusión de la ilusión fiscal como una actuación de la cual se puedan derivar acciones de extinción de dominio, lo cual fue aprobado oficialmente por la Comisión Bicameral en su última reunión. Cabe resaltar que cuando grandes fortunas no pagan los impuestos correspondientes al Estado es una forma de robarle dinero al pueblo dominicano, pues se trata de recursos que deja de recibir el gobierno y por tanto son recursos que dejan de destinarse a resolver los problemas de la gente. Tanto hemos apoyado la aprobación de este proyecto de ley en la presente legislatura, donde somos minoría, que el vocero del PLD en el Senado, senador Iván Lorenzo, ha solicitado en varias ocasiones que le entreguen las actas de las reuniones de la Comisión donde se muestra el apoyo de nuestro partido. Como el Departamento de Comisiones del Senado, dominado por el PRM y sus aliados, no ha querido entregar las actas, al concluir esta reunión el senador Iván Lorenzo irá a pedir los audios al referido departamento. Lamentamos sobremanera la falta de transparencia en la entrega de las actas y los audios ante el requerimiento de la bancada del PLD para que el país conozca cada detalle de los puntos consensuados en el seno de la Comisión Bicameral apoderada del anteproyecto. Para concluir, enfatizamos nuevamente que el Partido de la Liberación Dominicana apoya el proyecto de ley de extinción de dominio tal y como ha sido consensuado en la Comisión Bicameral del Congreso Nacional con la única recomendación de tener en cuenta una redacción que no contravenga la Carta Magna ni en la forma ni en el fondo y que fortalezca el régimen jurídico del país. El Partido de la Liberación Dominicana está actuando en este caso como es nuestra costumbre con hechos y en su momento lo hará con votos a favor de esta ley de esta ley, perdón, en ambas cámaras. Siempre en procura de fortalecer el Estado de Derecho. Queda por ver si el resto de las fuerzas políticas están dispuestas a hacer lo mismo o sencillamente están buscando protagonismo mediático ante esta coyuntura y usando el anteproyecto evidentemente como un arma política. En resumen y para que quede bien claro, la instrucción del PLD a sus legisladores es votar sí al proyecto de ley que se aprobó en la Comisión Bicameral. Por tanto, señores del Gobierno y sus aliados, la pelota, la pelota está en su cancha. Muchísimas gracias. Esta exposición, por escrito, se la vamos a hacer entregar, cuestión de que sirva de apoyo a sus historias. Adelante, adelante. La ley para ustedes es orgánica u ordinaria. La ley, evidentemente, y eso no creo que admita mucha discusión, es orgánica, porque toca, toca el derecho, un derecho fundamental que es el derecho a la propiedad. Si se impone y la aprueba como dio un libro. Ya creo que la posición, la posición del PLD ha quedado clarísima, totalmente clara. En la nota que ustedes están recibiendo, la única petición que hacemos es que la redacción en la forma y en el fondo se haga con el debido rigor constitucional y el respeto a la Carta Magna. El documento lo explica claramente. Muchachos, muchachas, muchísimas gracias.